¡Veamos! ¿A quién le arruinaré la vida hoy? ¿Se puede ganar con Yumi-Hungla Tanque en bronce? Pues vamos a averiguarlo, probablemente no Y muy bien sean todos, bienvenidos a este nuevo video en el canal del Tío Dobando Y porque el dueño de esta cuenta lo quiso, me obligó a jugar Yumi-Hungla Tanque en Sponsor Sí, me puedes obligar a jugar Pix Trolls, pero con la única condición de que sea en tu cuenta Porque si pierdo, no voy a molestar a nadie más, solamente a ti Bien, ya he ganado muchísimas partidas e incontables partidas en esta cuenta Así que ya tocaba una derrota Aunque siempre que vuelvo a esta cuenta está en cero, el IP es una cosa de locos Bien, vamos a intentar ganar ¿Se imaginan ganar esta partida? Voy a cortarla las partes en donde me hago la jungla Ya que va a ser bastante interesante, por decirlo así El tema de farmear con Yumi Digo, ya están viendo que me está reventando la jungla Sobre todo porque no me están haciendo leech Vamos a tomarnos la pocioncita Y seguimos farmeando la jungla Tenemos que quitear bien para que el monstruo grande Nos pegue lo menos posible Y aprovechar siempre el escudo No te recomiendo jugar este pick Ya que es tremendamente troll Y solamente molestarías la experiencia de los demás jugadores Bien, al menos ya estamos viendo que con la E y quitear un poco Limpia bastante Aunque, sí, obviamente limpia lento Al menos no se muere haciendo los campamentos de jungla Me hago el blue porque no me da tiempo de hacerme todos los campamentos de jungla Y hacerme por lo menos un escurridizo Si ya es troll jugar Yumi jungla Jugar Yumi jungla tanque Es el triple de troll ¿Ustedes creen que gano o pierdo esta partida? Déjamelo saber en la caja de comentarios Si no estuviera cortando el video sería muy aburrido Yo solo sé decir de nada Bueno, aprovechando que este video es un despropósito Les quería preguntar si ustedes eran seguidores de competitivo La verdad a mí no me gusta para nada el competitivo Porque no lo encuentro divertido ni emocionante Y la dinámica del competitivo siempre es Sí, sí, todos apoyamos a T1 Porque está Faker y Faker es trick campeón y todo eso Y todos los años se repite lo mismo Es decir, si el mundial se basa en apoyar solamente a un equipo Y casi no hay división entre los fanáticos Entonces algo se está haciendo mal en el mundo competitivo Los primeros años era divertido Pero después de muchos años se volvió un tanto aburrido A ver, vamos a intentar hacer un gank milagroso Bien, la verdad Un gank bastante extraño No me esperaba ese gank Pero salió bien Buggear al escarabajo de aquí es mi pasión Entiendo que para un bronce El hecho de jugar Yumi-jungla-tanque sea algo divertido Pero realmente farmear a 0.2 kilómetros por hora No me parece algo muy divertido A ver, voy a mid A ver si es que puedo hacer algo aquí con el Con el don Con el don Perfecto, seguimos pegándole a la lux Ah, demonios Bueno, necesito que mi equipo juegue bien Para ganar Porque si no, obviamente yo no voy a poder ganar Y si banean esta cuenta no me sorprendería Yo me reportaría Toma, a ver si la puedo matar Correle Que nadie te pueda alcanzar Nada Bien, la única esperanza que tengo De intentar hacer algo de daño Es con el corazón de acero Porque así tendría muchísima vida Y podría pegar en base a eso Imposible Mi primera chamba Espero estés disfrutando el video, Mauri La verdad, claramente yo no Pero hay cada quien con sus gustos extraños Bien, vamos a ir hacia el Wukong Oh, si es un Wukong Ok Y bueno No puedo ser más incarreable esta partida ¿Alguna vez han sentido asco por ustedes mismos? Pues yo estoy sintiendo asco por la persona que me hizo jugar Wukongla tanque en su cuenta Y la verdad me da pena por la Tristana Me da pena por la Nico Porque estaban jugando re bien Re piola Pero, o sea, estamos remando hacia atrás Si no te gustó el video dale like y la campanita porque a mí tampoco Y hasta la próxima No paguen PixTrolls porque no es divertido Adiós Muchas gracias por apoyar mi contenido Recuerda visitar mi sponsor En donde puedes donarme, cobrar servicios y mucho más Link en la descripción de este video Hasta la próxima Adiosito ¡Gracias! ¡Gracias! Y somos uno una vez más En una noche tan solitaria como lo habitual Una bella luz de luna te acompañará ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!